Suyapa TV Educativa Telebásica, en alianza con La Cruz Roja Hondureña. Presenta el programa de televisión Paz. Protege, ayuda, socorre. Hola a todas y todos, es para nosotros un placer poder llegar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares en este, su programa Paz. Protege, ayuda, socorre. Les saluda, como siempre, socorrista de Cruz Roja Hondureña, José Núñez. Y Wendy Reyes, técnico en urgencias médicas de Cruz Roja Hondureña. Wendy, ¿qué tal? Un placer, como lo mencionábamos antes, nuevamente poder compartir con nuestros televidentes tantos conocimientos acerca de, bueno, cuestiones cotidianas que podemos ver y hoy específicamente nos reunimos para tocar, ¿qué tema, Wendy? Hoy vamos a tocar el tema de lo que son las heridas, todo lo que es heridas y hemorragias. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido algún episodio así relacionado con alguna herida, ¿verdad, Wendy? Sí, ya sea cortante, ya sea un raspón, lo que sea, pero todos hemos sufrido una herida. A veces comúnmente nosotros lo denominamos como enchilada, le decimos nosotros, cuando los jugadores de fútbol, los ciclistas, los que patinan, a veces comúnmente nosotros le llamamos enchiladas a una herida. Pero el día de hoy vamos a conocer cómo se llama ese tipo de heridas también. Ya vamos a conocer entonces ya el nombre un poquito ya más. Sí, el nombre médico, porque todo tiene... Claro, la terminología médica. La terminología médica, sí. Estaremos también hablando acerca del tratamiento que se le da a las heridas, qué hacer y qué no hacer cuando nosotros tenemos una herida, ¿verdad, Wendy? Vamos a enseñarle también a nuestros televidentes cómo controlar una hemorragia también, cómo atender una herida, qué es lo que vamos a hacer entre una herida simple o una herida complicada, pues con un paciente. Todo lo que son los principios básicos para trabajar esto y poder distinguir cuándo este paciente necesita asistencia médica o cuándo puede ser atendido únicamente por nosotros. Claro que sí, vamos a ver también qué se debe hacer después de que la herida ha ocurrido. Entonces, recuerde, usted no puede levantarse de sus asientos porque el programa de hoy promete estar buenísimo, Wendy. Interesante, bastante interesante. Así es, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al regresar estaremos ya tocando de lleno el tema de heridas aquí en su programa Paz. Ya regresamos. Continuamos con Paz y ya estamos listos, preparados para comenzar con el tema de hoy. Lo que vamos a ver primeramente, Wendy, son consejos prácticos al momento de tener una herida. Así es. Nosotros podemos ver en el paciente que tiene una herida, Rey. En este paciente nosotros vamos a intentar detener la hemorragia. Eso es lo primero que vamos a hacer con este paciente. Además de que como parte inicial vamos a hacer una evaluación de este paciente. Vamos a ver qué son las lesiones. Wendy, pero haciendo un paréntesis ahí en esa parte, no todas las heridas tienen hemorragia, ¿verdad? Claro que no. Hay heridas simples, hay heridas que son más complicadas, hay heridas abiertas, hay heridas cerradas. O sea, hay varios tipos de heridas. Entonces eso es lo que queremos comentar en este momento. Si empezamos a hablar con lo que son las heridas simples, son las que solamente van a tocar la capa de nuestra piel. Ya pueden ser la dermis y toda la parte de lo que es superficial en la piel, ¿verdad? Ahora, si hablamos de heridas un poco más complicadas, estas ya tomarían lo que es vasos, ya puede ser un poco más profundo, ya puede tocar huesos. Son heridas que necesitan mucho más cuidado y que definitivamente nosotros vamos a necesitar llevar a ese paciente a un centro asistencial. Ya, atención hospitalaria, mucha atención con esto. Ya dentro de unos momentos mencionaremos qué tipo de heridas, ya lo mencionaremos más a profundidad, qué tipo de heridas son las que requieren de atención hospitalaria. Entonces, si hay hemorragia, Wendy, el primer paso sería detener la hemorragia. Detener la hemorragia. Eso lo vamos a aprender un poquito más adelante. Cómo nosotros vamos a detener una hemorragia. Nosotros vamos a trabajar ahorita en lo que es la evaluación inicial del paciente. Cómo lo vamos a hacer en cualquier caso que vamos a atender un paciente, nosotros siempre vamos a ver su estado de conciencia. Si esta persona respira o no respira, si respira, entonces nosotros continuamos. Si el paciente está consciente, nosotros continuamos. Si no, inmediatamente en ese momento. Si el paciente está inconsciente, nosotros pedimos ayuda inmediata. Si el paciente está respirando o no está respirando, es muy importante también, porque entonces ya nos cambia toda la situación. Pero si nos centramos específicamente en lo que es heridas, nosotros vamos a tener un especial cuidado en saber el antecedente médico de una persona. Nosotros sabemos que si es una persona que es diabética, tenemos que tener mucho más cuidado porque este tipo de personas cuesta más su cicatrización, el sangrado hay que tener mucho más cuidado. Entonces, es importante saber si estas personas tienen algún antecedente médico. Y si no, entonces nos vamos a centrar específicamente en el tratamiento de la herida. Wendy, dentro de los antecedentes médicos, es decir, de previas patologías que pueda presentar un paciente, ¿también están incluidas las alergias? Exacto. Si es alérgico algún medicamento. Un paciente que sea alérgico, exacto, porque nosotros, recordad que vamos a limpiar una herida. Claro. Tenemos que saber si con el antiséptico que nosotros vamos a limpiar, si este paciente no es alérgico a ese antiséptico, o saber qué fue lo que produjo la herida. Es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos muchos tipos de heridas. Y a raíz de eso, nosotros sabemos también qué tratamiento vamos a aplicar con el paciente. Claro que sí. Qué importante poder mencionar esto porque a veces tenemos una herida de gravedad y en nuestra mente a lo mejor lo que más pronto hay que hacer es ver de qué manera se puede ayudar al paciente. Es por eso que mencionamos nosotros el primer paso, detener la hemorragia. Así es. Previo a eso, o después de eso, entonces lo que se debe hacer es la evaluación del paciente. Estamos al revés. Aquí lo que vamos a hacer inicialmente, vamos a hacer la evaluación del paciente, pero esta evaluación nos va a llevar unos segundos. Vamos a ver, señor, señor, ¿se encuentra bien su estado de conciencia? Levantamos un poco su cabeza, vemos inmediatamente si está respirando. No perder demasiado tiempo en esto. Exacto. O sea, si nosotros ya vemos una persona que está hablando con nosotros, que no está incoherente, entonces automáticamente nosotros sabemos que ese paciente está bien, ¿verdad? Ahora, si tratamos con una persona que está adormecida o que está completamente inconsciente, en estas situaciones son las que nosotros debemos activar inmediatamente el servicio de emergencia y es cuando nosotros vamos a empezar a darle prioridad a lo que es la evaluación de este paciente, ¿verdad? De lo contrario, en este caso nosotros nos centraríamos específicamente en la atención de la herida. Perfecto. Wendy, al momento de detener la hemorragia, nosotros queremos detener la hemorragia, ¿de qué manera debemos hacerlo? Nosotros, en primer lugar, tenemos que lavar nuestras manos, porque recordemos que no solo tenemos que buscar protección para nosotros, sino que para el paciente, ¿verdad? Y desde el momento en que hay una herida abierta, porque hay dos tipos de heridas, tenemos las heridas abiertas, que son las que presentan pérdida de la continuidad de la piel y tenemos lo que son las heridas cerradas, que estas son un poquito más delicadas. Pero si estamos hablando de una herida abierta, estamos hablando de que hay pérdida de la continuidad de la piel y aquí se dan dos cosas. Los dos peligros de una herida abierta puede ser tanto una hemorragia como una infección. Entonces, son los dos cuidados que nosotros vamos a tener con este tipo de heridas abiertas. Una vez que nosotros nos hemos lavado las manos, prevenimos nosotros transmitirle bacterias al paciente, ¿verdad? Porque nuestras manos, aunque nosotros aparentemente las veamos limpias. Si yo las veo, están limpias. Exacto, pero siempre tenemos bacterias. Y son bacterias que, como hay la pérdida de continuidad de la piel, entonces le puede producir una infección a este paciente. Además de que nosotros vamos a trabajar con guantes siempre, ¿verdad? Sí. Igual lavamos nuestras manos, nos colocamos nuestros guantes y ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Colocar una gasa o tratar de lavar con esa gasa la herida. Si nosotros contamos con suero salino, que es lo que normalmente nos sirve para limpiar una herida, abundantemente lo hacemos y si no, pues sencillamente con agua limpia. Lo hacemos con agua limpia, o sea, tratar de sacar lo que es el sucio que esta herida tiene. Seguidamente, ¿nosotros qué es lo que podemos hacer? Tomamos un antiséptico, un jabón antiséptico y limpiamos la herida. Nunca lo vamos a restregar, sino que sobre los bordes lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de hacer una demostración para que la gente mire la manera de poder limpiar una herida sin que, o sea, de la manera correcta, ¿verdad? Tratando de evitar, entonces, en la medida de lo posible, la infección de esa herida o en el caso de que sea una herida limpia que haya sido causada, qué sé yo, con un cuchillo de cocina, por decirlo así, entonces que poder evitar al máximo que pueda ser, no sé, infectada con alguna bacteria o con algún sucio que puede estar cercano a ella. Así es, por eso es importante. Cuando nosotros tenemos una herida demasiado sangrante también, entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar ese apósito, hacemos una presión directa sobre la herida, ¿verdad? Colocamos el apósito, hacemos la presión directa. Si aún así la herida no nos ha dejado de sangrar, entonces lo que hacemos es una presión indirecta, que es la que tenemos por la arteria que tenemos nosotros en el brazo, ¿verdad? O sea, hacemos una presión indirecta y hacemos una elevación del miembro, que es una manera de evitar el sangrado. Y lo que vamos a tratar de hacer es poner más apósitos o más vendas, más gasas, perdón, estériles, y lo vendamos con, ya puede ser una venda elástica que nos ayuda bastante o una venda gasa que nos va a aportar bastante ayuda en lo que es el control de la hemorragia. Uno de los tips que yo tengo en lo que es una herida que no sea muy importante, una herida pequeña, es cierto que el agua oxigenada ya no es un antiséptico, no se usa como un antiséptico, más sin embargo es un vaso constrictor, o sea, que ayuda a cerrar los vasos. Entonces, colocas una gasita con un poquito de agua oxigenada, luego colocas tus gasas, las tenés un ratito, y te cierra un poquito lo que es el vaso. Detiene la hemorragia. Ajá, detiene un poco la hemorragia, ya después lo retiramos y hacemos el vendaje normal, ¿verdad? Perfecto. Wendy, lo hemos mencionado en otros programas, cosas que no se deben hacer también, con quemaduras mencionábamos muchísimas, entonces con heridas, cosas que no debemos hacer cuando tenemos una herida. Definitivamente lo que nosotros no tenemos que hacer es poner otro tipo de sustancias, que no sean sustancias médicas, en el lugar de la herida. Es cierto que tal vez para cicatrizar hay gente que utiliza la sábila y cosas así, pero me refiero a que hay gente que para sangrados con café, otra gente lo hace con cal, o sea, todo ese tipo de situaciones que lo que es cierto, te van a tapar una herida porque le estás poniendo, o hay gente que le pone hasta tierra, o que ya estás tapando, pero estás produciendo inmediatamente una infección. Puede ser un daño muchísimo más severo. Exacto, exacto. Entonces estamos aportando menos de lo que le estamos ayudando al paciente. Sí le estamos ayudando para un sangrado, ¿verdad? Pero les estamos enseñando la manera normal de hacerlo, la manera efectiva de hacerlo, ¿verdad? y que no produzca o... Un daño mayor. Exacto, minimizar una infección en la herida del paciente. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar estaremos clasificando las heridas de acuerdo a su tipo. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros y sobre todo aprender junto a nosotros. Hablaremos en este momento, Wendy, de los tipos de heridas. Cuando una herida es abierta. Cuando una herida es abierta es cuando tenemos la pérdida de la continuidad de la piel. O sea, que hay una abertura en la piel, ¿verdad? Este tipo de heridas puede ser superficial, como puede ser un poco profunda, ¿verdad? Igual este tipo de heridas es el que presenta la mayor posibilidad de infección en el paciente. Entonces, es importante en ese tipo de herida que nosotros lavemos el área, que lavemos con agua, con abundante agua y luego pasemos lo que es un antiséptico, ¿verdad? En lo que es la herida y ya procedemos a vendarla para evitar la mayor infección. Si es una herida que nosotros la podemos tratar en la casa, de las heridas que le vamos a ir hablando, entonces, en este caso, si nosotros podríamos utilizar lo que es un antiséptico o una, perdón, una pomada para infección, o sea, una pomada antibiótica, ¿verdad? De lo contrario, lo más normal es lavar, hacer una asepsia de la herida, vendar y trasladar a este paciente, ¿verdad? Si es necesario. Entonces, las heridas abiertas, Wendy, pueden ser leves, con un grado leve o pueden ser también muy graves. Claro que sí, nosotros hemos podido ver, tal vez en los noticieros, o quizás hemos presenciado a una persona con una herida, nosotros podemos ver una herida normal, o incluso a nosotros nos ha sucedido. Nosotros la lavamos con agua, jabón normal, y es una manera normal de proteger esta herida y de curarla, ¿verdad? Vemos que después va siendo una conchita, y si nosotros nos podemos poner una crema para lo que es, pues, de antibióticos, mucho mejor, y no tiene mayor complicación. Ahora, si son heridas grandes, necesariamente tenemos que trasladarlas al paciente. Este tipo de pacientes necesita a veces reconstrucciones, o necesita alguna sutura, una cirugía menor, entonces la indicación es trasladarlos a un centro. Podría sonar un poco hasta contradictorio, si se quiere, pero ¿cuándo una herida es cerrada? Es decir, suena un poco contradictorio, pero... Sí, suena contradictorio, pero una herida es cerrada cuando es de tipo contusa, más que todo, o puede ser punzante también, ¿verdad? Este tipo de heridas lo que causa es a nivel interno, una hemorragia a nivel interno. Si nosotros venimos y encontramos una persona que es herida por un arma punzante, entonces lo que vamos a ver tal vez es un hoyito, pero lo que va más allá del hoyito, esa es la complicación. La profundidad. Exacto, la profundidad de esa herida y el examen que nosotros le vamos a hacer a ese paciente. Normalmente nosotros vamos revisando los cuadrantes del abdomen de ese paciente, y en un paciente que no tiene mayor complicación, puede ser una herida a nivel abdominal, estoy hablando, ¿verdad? Entonces este paciente, si tiene alguna complicación, su abdomen no va a estar normalmente como el de nosotros, que es blando, ¿verdad? El de esta persona va a estar bien duro, o sea, se habla que es un abdomen en tabla. Entonces esto nos da una indicación desde que este paciente tiene una herida abdominal cerrada, cerrada, o no precisamente cerrada, ¿verdad? Sí. Porque también puede ser por un golpe o por un mayugamiento o algo, que ha sido demasiada la compresión que ha tenido el cuerpo, ¿verdad? Que produce una herida interna en uno de los órganos. A esa parte quería llegar. ¿Es considerada como una herida interna un desgarre muscular? Podría ser, sí, podría ser. ¿Cuáles son los signos visibles de una herida cerrada? De una herida interna sería equimosis, o sea, que se va a poner morada o enrojecida el área de la herida. Igual vamos a tener esa área caliente, va a estar más dura de lo normal. Son algunos de los signos que nosotros vamos a ver en ese tipo de heridas cerradas. Entonces, la causa más probable de una herida cerrada podrían ser golpes. Podría ser una contusión, exacto, un golpe. Ok, perfecto. Bien, entonces, ¿cómo tratamos una herida cerrada? Este tipo de pacientes es necesario que vaya al hospital. Con este tipo de pacientes, como nosotros no podemos ver qué es lo que tiene adentro este paciente, o ya puede ser su abdomen, puede ser su tórax, puede ser sus piernas. Recordemos que una herida punzante, si es muy profunda y te la hacen a nivel del tórax, lo primero que pueden hacer es perforar un pulmón, ¿verdad? Igual, si en el abdomen, lo primero que pueden hacer es perforar cualquier órgano de lo que es el abdomen. Entonces, por eso este tipo de heridas se considera de mayor gravedad, o con el que el paciente tiene que ser atendido más rápido posible. ¿Por qué la equimosis o por qué lo morado y lo rojo? Porque recordemos que es una herida que está por dentro. Entonces, la sangre está saliendo, pero no hay un orificio por donde termina de salir. Exacto. Entonces, no podemos tener, pues no sabemos qué cantidad específicamente de sangre está saliendo. Lo podemos ver a simple vista, pero no tenemos algo, pues algo veraz, ¿no? Entonces, este paciente definitivamente tiene que ser trasladado al hospital. Bien. Lo mencionaba antes y lo volveremos a hacer ahora. Ya llevamos dos clasificaciones entonces, abiertas y cerradas. Así es. Ahora veremos otras dos que son las simples y las avanzadas. ¿Cuándo una herida entonces es simple? Estamos hablando de una herida simple cuando nos podemos referir a un raspón o a una herida simple que es con un corte normal. Heridas que no van a dañar más que lo que es las capas superficiales de la piel. Que no hay daño en lo que son tendones, músculos y todas estas situaciones, sino que solamente son en las capas de la piel. De eso estamos tratando con una herida simple. Si lo podemos hacer con una limpieza en nuestra casa, si no se trata de una herida muy grande, entonces ahí queda, ¿verdad? Entonces lo podemos tratar con el antiséptico, con bastante líquido, abundante líquido, hacer la limpieza. Hacemos un vendaje, antes del vendaje colocamos una crema antibiótica y va evolucionando bien el paciente. Y en algunas ocasiones incluso, me imagino que no se debe hacer, bueno, que todo debe llevar un grado de riesgo para poderse infectar por muy simple que sea. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, con el arañazo de un gato, puede ser, también es una herida simple. Pero definitivamente, o sea, no sabemos qué tocó este gato, no sabemos nada. O sea, sabemos que son animales que andan en superficies tanto limpias como sucias, ¿verdad? Entonces definitivamente este paciente tiene que llevar un tratamiento mayor, hacer una buena limpieza. Por doméstico que sea, que sea buena la limpieza. Claro que sí, tiene que ser, y no solo es una sola limpieza, igual en lo que tengamos nosotros, o la persona tenga esta herida, tiene que estarse haciendo limpiezas constantes, ya puede ser a diario si es necesario, o puede ser cada dos días la limpieza, ¿verdad? Perfecto. Veremos entonces ahora las heridas ya con un grado mayor de, bueno, de complicación, que ya son heridas avanzadas. ¿Cuáles son estas? Estas son las heridas que son más profundas, Rey. Heridas que nos pueden comprometer lo que son venas, arterias, músculos, lo que es también tendones, inclusive el hueso. Una fractura expuesta, o sea, una fractura donde hay salida del hueso, eso te complica un poco más la situación con este paciente. Definitivamente, definitivamente, con heridas más profundas, los pacientes tienen que ser trasladados a un centro de asistencia, ¿verdad? Sí. Bueno, como ya lo mencionamos antes, entonces, lo que hay que apresurarse es a detener la hemorragia en caso de que sea una herida grave, y luego, sí, correr por la tensión hospitalaria. Así es. ¿Cómo vamos a atender o cómo vamos a parar esa hemorragia? Ya lo habíamos dicho en el segmento anterior. Colocar una gasa y hacer una presión directa, ¿sí? Si no, vamos a elevar ese miembro. ¿Por qué? Porque entonces la irrigación es menos, ¿verdad? Entonces, va a haber menor sangrado. Si aún así no podemos contener, entonces presionamos nuestra arteria brachial, y eso nos impide que haya suficiente paso de sangre, y reduce entonces el sangrado. Excelente. Ya regresamos entonces con más conocimientos en este subprograma Paz. Gracias por seguir con nosotros. Las heridas tienen también su clasificación de acuerdo a su origen, es decir, de acuerdo a la manera en cómo ocurrieron, ¿cierto, Wendy? Así es. Tenemos varios tipos de heridas, como usted lo menciona, como tú lo mencionas, de diferentes maneras, o con diferentes artefactos, o armas, o lo que sea. Antes de comenzar a mencionarla, Wendy, a mí me gustaría preguntarte si tienen un grado de gravedad, valga la redundancia, de acuerdo a cómo fueron causadas. Exacto. Dependiendo de cómo fue causada la herida, así va a ser la importancia de la misma, ¿verdad? Bien, vamos entonces a empezar a definirlas una por una, y la primera que podemos mencionar entonces son las heridas punzantes. Sí, las heridas punzantes las pueden producir, como la palabra lo dice, un objeto punzante, como una aguja, puede ser un clavo, exacto, cualquier cosa que tenga de manera cilíndrica, lo que es un anzuelo también te puede producir una herida punzante. Y con este tipo de heridas punzantes sí es importante ver la profundidad. Por eso este tipo de heridas, aunque nosotros lo podemos ver en la pantalla, es una herida muy pequeña, pero lo importante en esa herida, tal vez el lugar en que se haga la herida, quizás en la mano no sea de mayor importancia, aunque podríamos ver que estén comprometidos venas o vasos. Arterias en ese lugar no, pero sí puede estar comprometido el mismo hueso, pueden haber comprometidos tendones, o sea, son lugares de bastante movimiento, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar donde ha sido esta herida, entonces puede ser su complicación. Si este tipo de herida nosotros la tenemos en el abdomen, es lo que te mencionaba en el segmento anterior, aunque sea solamente un clavo o una aguja algo grueso, entonces el asunto aquí vendría a ser la profundidad que haya tenido ese tipo de herida. Si es algo superficial, pues no hay mayor problema, pero si la herida es profunda, entonces recordemos todos los órganos que hay en lo que es el tórax, tenemos los pulmones, incluso el mismo corazón, ¿verdad? Y tenemos también en el abdomen todos los órganos, ya sean órganos huecos o sean el resto de los órganos, que si fuese una herida profunda sería de bastante importancia, ¿verdad? De bastante importancia y cuidado de acuerdo al lugar en el cuerpo donde esté ubicada. La siguiente herida entonces serían las heridas cortantes. Sí, el tipo de herida cortante lo produce como la palabra también lo dice, algo que corta puede ser una tijera, puede ser un cuchillo. Un vidrio. Puede ser un vidrio, exacto. Entonces con este tipo de heridas, o sea, todo este tipo de heridas, como puede ser una herida simple, nosotros vemos aquí en la pantalla, esta es una herida cortante, si nosotros vemos los bordes de esa herida son bordes rectos, no son bordes, o sea, es clásico de una herida cortante, que los bordes están lisos, que no hay deformidad en ese mismo borde, a menos que se haga con el mismo cuchillo, puede ser, pero te tienen que estar haciendo... Sí, claro, ya menos probable. Con este tipo de heridas, más que todo vendría a ser en este paciente verificar si están bien sus nervios, sus tendones, y ese tipo de cosas, y definitivamente en este caso el paciente necesita una cirugía menor, ¿verdad?, para poder cerrar esos bordes, además de que necesita una asepsia completa en toda esa herida, nosotros vemos que está bastante sangrante esa herida, entonces una buena asepsia, colocar un vendaje, y si nosotros no tenemos la especialidad de hacer una herida, perdón, una cirugía menor, entonces llevarlo a un centro asistencial. Ahí vemos otro tipo de herida cortante, que si lo podemos ver, los bordes son rectos, no hay mayor deformidad en ese tipo de herida, porque es de tipo cortante. Tenemos una imagen de lo que es un objeto incrustado, porque nosotros hablábamos de lo que es las heridas con un vidrio. Con un vidrio, sí. Entonces, con este tipo de heridas, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en el paciente? Definitivamente, con este paciente, le vamos a poner apósitos alrededor, nosotros vemos ahorita en la pantalla, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Jamás vamos a sacar ese vidrio de la frente. O sea, error fatal. Fatal, jamás. Nunca retirar objetos incrustados en la piel. Esos objetos se retiran únicamente en lo que es el quirófano. Un médico, ¿verdad? Entonces, démosle a la gente, a nuestros televidentes, es una razón, es decir, ¿por qué no se deben sacar los objetos incrustados? Porque si nosotros tenemos ese objeto incrustado, nosotros no sabemos si ese mismo objeto está parando una hemorragia, está tapando la salida de sangre de una vena, o ese objeto también puede haber, como se llama, perforado lo que es el cráneo, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el cráneo hay órganos bastante delicados, ¿verdad? Hay situaciones bastante delicadas y nosotros si venimos a, o sea, la herida no solo es cuando entra, la herida también es cuando sale el objeto, ¿verdad? Entonces, quizás de esta manera no se logró lesionar alguna parte del cerebro o simplemente de las áreas superficiales, pero si nosotros lo retiramos de mala manera, entonces puede provocarse otra situación. ¿Qué hacer, Wendy, en el caso, bueno, yo recuerdo una experiencia de un niño que estaba jugando frente a su casa y había un jardín que tenía pequeños balcones. Entonces, el niño se tropezó y se cayó y el balcón le atravesó el tobillo. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, para no retirar el balcón, lo hemos mencionado que no se debe retirar el objeto, pero ¿cómo hacemos entonces en un caso como este? Definitivamente, aquí es necesario llamar a un sistema de emergencia. Este sistema de emergencia, actualmente, Cruz Roja, bomberos, los que trabajan en esta área, cuentan con unidades de rescate. Ese tubo tiene que ser cortado y tiene que ir incrustado, o sea, tiene que estar como se encuentra, ¿verdad? No podemos retirarlo en ningún momento. Lo que nosotros vamos a hacer con este tipo de heridas es colocarles apósitos o gazas alrededor a manera de hacerle un colchón y de que ese objeto no se mueva, ¿verdad? Sí. Le vamos a colocar, tenemos el objeto incrustado, vamos a poner gazas alrededor y vamos a poner una venda. Vamos a vendar. No vamos a vendar sobre el objeto, porque si nosotros vendamos, lo estamos haciendo con una venda gazas o peor, con una elástica, entonces podemos incrustar más el objeto. Sí. Entonces, más adelante vamos a hacer una pequeña demostración. Nosotros vamos a tener el objeto, entonces, sobre ese objeto vamos a poner las gazas y vamos a vendar todo alrededor. Perfecto. Uno de nuestros objetivos con nuestro programa Paz, lógicamente, es formarlo a usted también y, ¿por qué no?, en un futuro que sea miembro voluntario también de Cruz Roja Hondureña. Así es. Entonces, con la siguiente herida, usted deduzca cuál es el tipo de daño. La siguiente herida es punzocortante o cortopunzante. Entonces, esta, Wendy, ¿qué definición tiene? Este tipo de heridas se parece bastante a lo que es la herida punzante. Nada más que aquí, esta herida que nosotros presentamos es un poco pequeña, pero igual lo que puede producir con un punzocortante o cortopunzante, como lo decías, que sí tiene un poco de diferencia, es que punza y después abre, pero también puede abrir y después punzar. Entonces, es la diferencia entre punzocortante y cortopunzante. Pero en sí son similares y lo que vamos a hacer aquí es el mismo tratamiento que se le va a dar a un paciente con una herida punzante, porque no sabemos la profundidad de que llegó, a la que llegó esta herida. Este tipo de herida se da bastante con lo que son los puñales, con cuchillos muy afilados. Entonces, igual lo que nosotros vamos a hacer, si quedó incrustado el objeto, el puñal, lo que sea, entonces lo vamos a dejar. O puede ser lo que me mencionaba de una verja, ¿verdad? Hay unas verjas que están en forma de triángulo. Exacto, de flecha. Entonces, ese es un claro ejemplo de una herida punzocortante, ¿verdad? Sí. Punza y corta. Y corta. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como es una herida punzocortante, como puede ser que solo toco tejido, igual puede haber atravesado hueso, nosotros la vamos a fijar en el lugar y lo vamos a trasladar. Pero jamás retirar el objeto. El objeto, exacto. Perfecto. La siguiente es un término que a lo mejor muy pocas veces lo hemos escuchado, las abrasiones. Sí. Las abrasiones son las que nosotros conocemos comúnmente como un raspón. Este tipo de herida es definitivamente el más sencillo, ¿verdad? Dicen por ahí que si no tuviste un raspón en tu infancia, no tuviste un raspón. Así es. Entonces, esas son las comunes caídas que nosotros nos damos y a las que la gente les dice enchilada, ¿verdad? Pero esas son las abrasiones. ¿De qué manera tratamos una abrasión? La abrasión sencillamente con líquido, bastante líquido, igual que como en las demás heridas. Un antiséptico, lavar con un antiséptico, vendar. Y si se puede poner una crema antibiótica, perfecto. Mucha gente, Wendy, cuando tenemos una abrasión, se crea después un grano encima de la abrasión. Sí, eso es lo que va cicatrizando nuevamente. Exactamente. Pero mucha gente lo que hace es que lo quita. Hay gente que se los quita. No es recomendable porque esa es una forma de proteger la piel. Entonces, si nosotros retiramos... Es la respuesta natural del cuerpo. Si nosotros retiramos esa conchita que se va formando, entonces nuevamente queda desprotegida esa parte de la piel y va a costar que se vaya sanando y puede producir nuevamente otra infección. Entonces, por eso no es recomendable retirarla. Claro que sí. Hasta que se caiga sola. Así es. Vamos a seguir entonces conociendo acerca de estas heridas comunes justo al regresar de la pausa. Continuamos conociendo acerca de estas heridas comunes y la siguiente es la laceración o las laceraciones. Las laceraciones son producidas por objetos... Podría ser como un sierra o objetos dentados. Puede ser un serrucho, puede ser un... Una cegueta. Exacto. Puede ser un cuchillo de sierra. Este es el tipo de herida... Aquí estamos viendo que podía ser con una sierra, ¿verdad? Sí. Entonces, con este tipo de herida lo que hace es que además de hacer una abertura en la piel, hay deformidad. Bordes muy irregulares. Bordes irregulares, exacto. Esa es la palabra. Bueno, con este tipo de heridas, a veces cuelga piel. Con este tipo de heridas nosotros vamos a hacer siempre una limpieza, lo más... O sea, sin tratar de dañar el tejido, ¿verdad? Sí. Vendar y trasladar, porque este paciente tiene que entrar a una cirugía reconstructiva. Definitivamente tiene que ser reconstruida la parte afectada, puesto que es una herida, bueno, con bastantes alteraciones en el tejido. Así es. Con este tipo de heridas también, aquí ya puede haber lesionados tendones, músculos, cualquier... Incluso vasos, ¿verdad? Venas, lo que sea, pueden estar lastimados en este tipo de herida también. Excelente, Wendy. Otro de los tipos de heridas son las heridas abulsivas. Ajá. Las heridas abulsivas vienen siendo las heridas... ¿Qué te puedo decir? Que siempre que se desgarra, se destruye también parte del tejido. Y también, pues, una explosión podría ser, que te produce, que se estalla, pues, una herida. Podría ser un tipo de herida abulsiva y definitivamente que se para. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ese es un tipo de herida que desgarra, pues, un miembro y que puede producir también destrucción de parte del tejido. Y bueno, que visiblemente, Wendy, bueno, notablemente, no se puede atender en casa, pues. No, ese tipo de heridas lo que podemos nosotros hacer en nuestras casas es hacerle, eh, eh, que una... Detener la hemorragia. Exacto, detener una hemorragia, pasarle el líquido, ya puede ser solución salina o agua limpia, si en el caso en que esté demasiado sucia, porque ese tipo de heridas se infecta mucho más rápido. Entonces, y vendaje y el traslado de inmediato de este paciente. De inmediato del paciente. Este caso ya es un caso bastante extremo, el caso de la amputación, pero que también es tomado como una herida. Ajá, este tipo de heridas definitivamente, como la palabra lo dice, es amputa un miembro, o sea, existe la pérdida de, ya sea total o parcial de un miembro. Bueno, nosotros podemos ver en la imagen que ahí, eh, ahí se perdió parte de lo que es el hueso y parte de lo que es la piel, ahí no hay, no hay lo que se llaman tendones, ahí no hay músculo, ahí no hay nervios, ahí está la pérdida completa de lo que es el miembro. Bueno, claro, con este tipo de heridas, sí, lo que hay que hacer es vendar y trasladar. Sí. Vendar y trasladar, nada de cortar nada más, nada de poner torniquetes con lo que son las amputaciones. Vamos a, eh, con este tipo de, de, o sea, esta es una herida un poco pequeña de una amputación, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar con amputaciones más grandes. Sí. Lo que nosotros vamos a hacer con este tipo de heridas es vendar, y puede ser con una venda elástica que te comprime más en lo que es un sangrado, poner suficientes apósitos, vendas, gasas, o a veces es necesario poner una toalla o algo porque son heridas mucho más grandes, ¿verdad? Control de la hemorragia de este paciente, y con este tipo de paciente ya vamos a aplicar otras situaciones como si, si se trata de un paciente con demasiado sangrado, si es una hemorragia, este paciente nosotros le vamos a elevar los miembros cuando, antes de ser, o en lo que está siendo trasladado, para que haya una mejor irrigación del torrente sanguíneo, ¿verdad? Esto para evitar que el paciente nos caiga en un shock por una pérdida de líquidos, ¿verdad? O sea, por un sangrado. Y este tipo de heridas son como un Eguendi en talleres, por ejemplo, donde se utilizan sierras, este tipo de cosas, o incluso con la mordida de algún animal. En accidentes también. En accidentes también. En accidentes, cuando son accidentes demasiado grandes, se encuentran pacientes con cualquier tipo de amputación. Sí. Pues bien, avancemos entonces con las heridas contusas. ¿Cuáles son estas? Las heridas contusas son las que se dan, puede ser con un objeto, como la palabra lo dice, contuso, puede ser con un palo, con un bate, con cosas que van directamente, puede ser... Una caída. Exacto, puede ser una caída, puede ser un choque, porque es un golpe contuso, ¿verdad? Y, ¿cuál es un tipo de lesión contusa que se da bastante en lo que es un accidente? La contusión torácica. Cuando las personas no llevan su cinturón de seguridad, entonces estas personas van a dar a lo que es el timón, ¿verdad? Sí. Entonces, definitivamente, ahí tienen una contusión, puede haber una herida interna o puede ser únicamente la equimosis, o sea, el hemogratamiento, la inflamación y toda esta parte. Incluso también puede ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, esta es una herida mezclada de una contusión con, ¿cómo se llama? Con una herida abierta. Con un, o sea, aplastamiento podría ser, ¿verdad? Que tanta presión recibe el, o sea, el cuerpo. La parte afectada. Exacto, que tiene que haber una herida, o sea, tiene que estallar, pues. Entonces, este es el tipo de heridas también que hay que tenerla bastante cuidado según el origen de su causa, ¿no? Bien, evaluemos entonces las magulladuras que también son tomadas como heridas. ¿En qué casos podemos decir nosotros se trata de una magulladura? La magulladura definitivamente vendría a ser, como lo mencionabas, puede darse en un taller donde hay maquinaria que sirve para comprimir, o puede ser también cuando un paciente queda atrapado en un carro, cuando tiene un accidente muy fuerte, está presionado y ese paciente está comprimido, pues, tiene ese tipo de heridas, ¿verdad? En este caso de las magulladuras, Wendy, que estamos viendo también en pantalla, vemos el amoratamiento, ¿cuál es el tratamiento que nosotros podemos dar previo a la atención hospitalaria? Sí, definitivamente con este paciente es darle tratamiento a prevenir el shock, como lo mencionaba, este tipo, o sea, puede ser un mayugamiento, puede ser algo leve, que te mayugeja una parte del, algo, el brazo, que es algo leve, puede ser tratamiento con antiinflamatorio, pero si ya estamos hablando de otro tipo de mayugadura, entonces este paciente definitivamente tiene que ser trasladado al hospital. Si hablamos de un paciente que lo comprimió su carro, que quedó atrapado, este paciente definitivamente va al hospital, pues, por una evaluación. Y la siguiente herida sería, entonces, los aplastamientos. Los aplastamientos vienen siendo parecidos, ¿verdad? Un paciente que queda atrapado está aplastado, pues, está comprimido, ¿verdad? Entonces, este tipo de pacientes definitivamente también va al hospital de inmediato, ¿verdad? Lo que muchas veces nosotros llamamos en casa, o vulgarmente nosotros le decimos mi arremaché, está tomado como un aplastamiento. Sí, podría ser un aplastamiento, pero muy leve, ¿verdad? Sí. Sí, podría ser tomado como un aplastamiento, o que te caiga algo encima, o sea, puede ser que te machuque, ¿no? Algo, eso podría ser tomado también. Excelente, nosotros tenemos que irnos a una pausa comercial, pero ustedes no tienen permiso de levantarse porque todavía nos queda un poco más de paz. Ya volvemos. Hemos llegado a la parte práctica de nuestro programa. Vamos a hacer un ejemplo de un joven que tiene un objeto incrustado, en este caso va a ser en la muñeca. Entonces, Wendy, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros vamos a, igual, vamos a dejar el objeto donde se encuentra, vamos a empezar a colocar apósitos. Es más, mejor lo vamos a hacer, si quieres, Rey, para que irle explicando a la gente. Entonces, vamos a asumir que este es un objeto que lo tiene incrustado, ¿sí? Entonces, si me pasas un poco de apósitos, bueno, suficientes apósitos porque sí, aquí sí vamos a ocupar bastantes apósitos. Pero, cosa importante, Wendy, también, como siempre lo decimos, es utilizar los guantes, ¿verdad? Sí, importante protección personal, ¿verdad? A veces también no solo vamos a utilizar lo que son los guantes, a veces vamos a ocupar mascarillas o vamos a utilizar también en lentes. Ok, en el caso de este, de una, de un incrustamiento, nosotros lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir colocando gasas alrededor de donde se encuentra el objeto, ¿verdad? ¿Sí? No vamos a mover el objeto en ningún momento. Dame más. Vamos a ir colocando gasas alrededor, a manera que nos vaya quedando más o menos esto así y podamos cubrir gran parte de lo que sale del objeto, ¿verdad? Luego, si me pasas una venda elástica, en este caso, podemos trabajar también con lo que es una venda gaza. Entonces, si me detienes un poquito las gasas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre las vendas se ponen en el lado contrario, nunca se ponen así porque nosotros podemos trabajar mejor de esta manera, ¿verdad? Entonces, lo vamos colocando alrededor, el vendaje de esta manera. Siempre teniendo el cuidado de no mover el objeto en el estado. Exacto, y de no presionar este objeto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo, después pasamos al otro lado. Si se fijaron, ahora la gaza quedó, la venda elástica quedó al revés, ¿por qué? Porque aquí hice un doblez para poder cruzar, porque no siempre es fácil cruzar una venda y que te quede de buena manera. Quizás no quede de la mejor manera estética, pero sí vamos a ayudarle a este paciente de que en el camino no se vaya lastimando con el objeto, ¿verdad? Porque también si el objeto va en movimiento, entonces, él se va a lastimar más. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Podemos poner los ganchitos de la venda elástica o podemos utilizar un pedazo de espadadrapo y de esta manera nosotros vamos a poder ver el objeto que es esta parte de aquí, ¿sí? Nada más que es, quizás no se percibe bien porque es blanco, pero sí igual ahí está, miren, este cuadrado que está queda afuera, no hay nada presionándolo, ¿verdad? Y queda vendado lo suficiente como para que quede estable lo que es ese objeto en el paciente, ¿sí? Este tipo de vendaje nosotros lo vamos a hacer en los pacientes que tienen incrustamiento de un objeto. Sí. Definitivamente, solo en esos casos. Ahora, si nosotros nos encontramos con una herida, ¿qué podría ser? Si nosotros nos encontramos con una herida normal, lo que nosotros vamos a hacer, si es una herida de tipo cortante, digamos que estos son nuestros bordes, entonces nosotros vamos a limpiar los bordes, ¿sí? Y cuando hagamos lavado de la herida, ya sea con agua o con suero, lo que decidamos, entonces en ese momento nosotros podemos pasar la gasa, pero no es que vamos a estar con la misma gasa, vamos a limpiar afuera, después adentro, porque entonces estamos contaminando nuevamente la herida. Lo que vamos a hacer, pasamos una vez, pero esa misma gasa no la vamos a volver a pasar. Sí. Podemos utilizar el otro lado y empezar a limpiar alrededor, colocamos nuestra gasa en la herida, ¿sí? Si es una herida pequeña, suficiente poner una gasa y poner espadadrapo. Si no, si estamos hablando de una herida un poco más grande, entonces igual lo que vamos a hacer es empezar a vendar esa herida. Siempre con el lado contrario de la gasa para que nos ayude a socar un poquito más. Y vamos haciendo ese vendaje a manera de poder parar ese sangrado y proteger esa herida de una mayor infección. ¿Qué es lo que pasa si a este paciente nosotros le hemos vendado y continúa sangrando? Lo primero que nosotros vamos a hacer es poner más apósito, ¿verdad? Sí. Vamos a poner más gasas, ¿sí? Y vamos a seguir vendando, ¿verdad? Entonces en esta ocasión ya vamos a poner un poco más presionado el vendaje de la gasa, aunque se mire un poco de bulto, pero igual lo que estamos haciendo es prevenir una hemorragia, ¿verdad? Y aplicando presión. Exacto. Lo podemos hacer. En este caso, cuando una herida es demasiado sangrante, lo mejor es trabajar con este tipo de... ¿cómo se llama? Tengame un momentito aquí. Con este tipo de venda que es una venda de Coban. Si nosotros nos fijamos es una venda que parece espadadrapo, ¿verdad? Sí. Que ni siquiera tiene mucha pega, pero nosotros vamos a tratar de poner esta venda y si nosotros nos fijamos es una venda que soca mucho más. Sí. Sí. A veces hay pacientes que nos presentan una herida que se le ha abierto una vena, ¿verdad? Entonces ese tipo de pacientes es bastante útil. Este tipo de venda, si sigue sangrando, volvemos a colocar nuevamente apósito. Además de que anterior a todo esto, ¿qué es lo que nosotros hemos podido hacer? Hacer una presión directa. Si no, entonces elevamos el miembro de esta manera, ¿sí? Ahí nosotros estamos previniendo o estamos haciendo que el torrente disminuya, ¿verdad? Y si no, pues entonces hacemos una presión indirecta en la arteria brachial, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a prevenir lo que es el sangrado. Igual esta persona puede ir en el traslado con su brazo hacia arriba y nosotros deteniéndole su presión indirecta, ¿verdad? Aquí o con una tijera o sencillamente, si no contamos con ella, lo cortamos. Pero ya que la tenemos, cortamos y lo adicionamos. Eso es todo. Entonces este paciente va vendado, va protegido. Igual si se trata de una herida pues pequeña, superficial, limpiamos el área con un antiséptico, ya puede ser jabón o puede ser yodo y después cuando ya tenemos limpio el área, entonces le colocamos un poco de crema antibiótica, una gasa y un poco de espadadrapo. Bien. Excelente. Entonces esperamos que como siempre, este y todos los programas hayan sido de su total utilidad, de que podamos juntos haber aprendido el día de hoy hablando acerca de las heridas, Wendy. Así es. Bueno, igual vamos a seguir en estos programas enseñándoles un montón de cosas más para que puedan ser aplicadas en el momento en que nosotros tengamos una emergencia. Así es. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes, socorrista de Cruz Roja Hondureña, José Núñez. Wendy Reyes, técnico en urgencias médicas de Cruz Roja Hondureña. Será hasta pronto en una nueva edición de este subprograma Paz. Protege, ayuda, socorre. Hasta pronto. Suyapa TV Educativa Telebásica, en alianza con la Cruz Roja Hondureña, presentó el programa de televisión Paz. Protege, ayuda, socorre. Buenas noches. Yerda. Qu因此 tan bueno. ¡Gracias!